El día de hoy tuve una gran revelación Y es que si no me pinto el pelo de algún color el día de hoy Caerá un meteorito en la tierra y todos morirán Pero no voy a permitirlo Seré un héroe y me sacrificaré por ustedes Bueno y mi novia también Así que rápidamente fuimos a comprar las pinturas No sabíamos que tonos elegir pero al final nos decidimos por esto Y ahora si estamos listos para empezar Tengo miedo Este es el tono que voy a usar Entonces lo vaciamos y empezamos a pintar Solo me pinté la parte de arriba entonces a ver que tal queda Y ahora es turno de mi novia que usará estos tres tonos de aquí Y vean el desastre que hizo pero así fue como le quedó Y 30 minutos después nos lavamos el pelo y así fue como quedamos Vean que padre le quedó el pelo a ella Y yo quedé exactamente igual Así que denle like para ahora si pintármelo y que quede bien